Bien, la verdad que muy concentrado. Estamos viendo ahí ya los ejercicios de preparación previos. Siglo XXI ya jugaron la otra semana, la semana pasada. Jugamos un partido allá de visitantes, la verdad que lindo partido. Bueno, no tuvimos la suerte de traerlo en el triunfo, así que bueno, esta noche vamos a buscar el triunfo. Fui con el marcador. Exacto, sí, allá también fue con el marcador. Allá también, bueno. ¿Cómo ven al Cata? ¿Cómo se viene preparando en general el equipo? Bien, no, excelente. Hemos hecho una modificación ahí con los refuerzos. Y nada, preparándolo que ya arranca el viernes que viene. Nos encontramos con eso, quizás era fin de mes y de repente se nos vino este viernes que viene ya. ¿El sueño del federal presente? Siempre. La verdad que volvimos a traer el ruedo del basque, es lo que tanto nos apasiona. Y bueno, estamos preparados para afrontar de nuevo este nuevo desafío que organizó el Cata. Y bueno, vamos a aportar un poco de experiencia y a salir adelante. ¿Cómo lo ven al siglo XXI? Y el siglo XXI sería un rival conocido de años y muy bueno, siempre tuvo buenos equipos, muy aguerrido, muy complicado el equipo siempre. Algo que estuvimos preguntando, el sueño dorado está presente, ¿no? Volver al federal. Eso, lo que está presente siempre. Sí, llevar al catarata donde siempre tuvo que estar, en lo más alto y bueno, como siempre lo estuvo los años anteriores. Y bueno, viene bien, viene bien especialmente en las localidades en las que no tenemos competencia interna. No nos queda otra que movernos un poco para completar la preparación y tener algún encuentro amistoso que nos exija y que nos pueda permitir probar algunas cosas que estamos haciendo cuando ya tenemos tan encima el inicio del torneo. La parte técnica, ¿cómo se vienen preparando los muchachos? Y bueno, nosotros terminamos de competir hace no tanto tiempo, entonces tuvimos un receso relativamente corto en comparación del resto de los equipos. Y estamos ajustando detalles, digamos, no hay mucha novedad en cuanto a los jugadores, vamos a competir con el mismo equipo. Así que bueno, estamos ultimando detalles y vamos a tratar de competir igual que el torneo anterior, sin regalar ningún partido y con los mismos jugadores. ¡Gracias!